Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, quien trató de iniciar con Jesús un argumento. Pilato quería que Jesús se defendiera, pero Jesús no lo hizo. El Evangelio de Juan capítulo 18, verso 37, dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, luego, eres tu rey. Sí, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahora, por favor, ponga mucha atención a las siguientes palabras de Jesús. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Lo entendió? Un testigo fiel escucha la voz del Señor. ¿Y cuál es la voz del Señor? Pues, su palabra. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la voz del Hijo de Dios, y usted debe escucharla. Bien lo dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos 10, 17. Así que, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la forma en que usted escuchará la palabra de Dios. Gracias por estar ya en sintonía del amor que vale. Aquí está el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, para entregarnos el desafiante estudio bíblico, Cristianos de Cartón. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 21. ¿Sabe cuál es el problema cuando se estudia el libro de Proverbios? Que hay tanta enseñanza comprimida en cada versículo. Bien, veamos Proverbios 21, 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Arnincleter fue un famoso personaje en la televisión, la radio y la prensa de Norteamérica, pero una tragedia en su vida prácticamente lo puso de rodillas. Después de esa tragedia, él estuvo con algunos jóvenes en el vestíbulo de un hotel en San Francisco, y contó que esos jóvenes se pusieron de rodillas para orar. Y él hizo lo mismo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie le viera arrodillado. Al hablar acerca de su vida, Arnincleter confesó, No estuve arrodillado ni dos segundos, cuando de pronto ya no me importaba lo que los demás pensarán de mí. Hasta ese momento, yo me creía autosuficiente, y que no necesitaba de nadie. Este hombre que por cuarenta años había entretenido a millones en la televisión, en el teatro y en el cine, pensaba que no necesitaba a nadie. Él reconoció que sólo tenía una fachada, que no había nada real en su interior, pero luego añadió, Era un cristiano de cartón, hasta que encontré la realidad. Hoy quiero hablarle de esa realidad, porque si algo es necesario en el mundo ahora mismo, es conocer esa realidad. Las iglesias atraerán a las personas si es que pueden ver y sentir esa realidad. Aunque sea difícil creer, la gente está cansada de tanta hipocresía, de tanto juego religioso. Andan en busca de realidades. La más profunda hambre en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño o de cada niña, es hambre de Dios, hambre de Jesús. No quieren simplemente saber algo acerca de Él. Quieren conocerle como realidad. La iglesia necesita alcanzar a la gente. Y para poder evangelizar, debemos tener esta brillante realidad en nosotros, y dejar de ser cristianos de cartón. Este versículo de Proverbios, no sólo que habla del testigo mentiroso y la realidad de su destino, sino que también nos da a entender la realidad del testigo fiel. Dice que el testigo falso perecerá. Es algo fatal no tener la realidad, ser falso, ser un cristiano de cartón. Ahora veamos el capítulo siete de Mateo. Quiero mostrarle un sobrio pasaje de las Escrituras, y le pido que ponga mucha atención, porque una de las artimañas favoritas del diablo es tratar de que usted, si es salvo, sea un testigo falso, sea un cristiano de cartón. Mateo 7.21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no todo el que habla acerca del cielo estará en el cielo. No todos los que se dicen cristianos serán salvos. No todos los que se dicen religiosos son nacidos de nuevo. Quienes irán al cielo son los que hacen la voluntad de Dios, el Padre. Ahora, note lo que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, y aquí Jesús hace referencia al día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Observe cómo estos cristianos oraban falsamente. Señor, Señor. Sonaban muy ortodoxos en sus oraciones porque mencionaban el nombre del Señor. Pero no sólo su oración era falsa, sino que su predicación también era falsa. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En la palabra profetizar, significa el predicar con autoridad. Sabía que muchos predicadores que ocupan el púlpito están perdidos porque no conocen a Cristo como su Salvador personal. Ahora, reconozco que hay muchos pastores y predicadores que conocen al Señor, y su vida es un claro ejemplo de su obediencia y dedicación a Él. Pero la tragedia en nuestros días es que muchos desempeñan su sagrada responsabilidad sin haber nacido de nuevo. Sabía que Judas Iscariote era un predicador, pero estaba perdido. Un cristiano de cartón no sólo ora falsamente y predica falsamente, sino que tiene un falso poder. Note lo que dijeron. En tu nombre echamos fuera demonios. Escuche. Hay un solo diablo, pero muchísimos demonios. Lo que ellos están diciendo es, Señor, en tu nombre hemos exorcizado demonios. Pero, ¿lo habían hecho de verdad? No. Ellos dijeron haberlo hecho. ¿O pensaron que lo habían hecho? ¿Sabe que los demonios son diabólicamente intrigantes y astutos, y le harán creer que usted los ha exorcizado cuando en verdad no lo ha hecho? En la Biblia encontramos el relato de un hombre que tenía una casa sucia y desarreglada. Pero un día la barrió, la limpió, la arregló, y había un demonio, un espíritu inmundo que estuvo allí y que tuvo que salir cuando el hombre limpió y arregló su casa. La casa simbólicamente es el templo del espíritu. La Biblia dice que cuando este demonio tuvo que salir de esa casa, porque ya estaba limpia y arreglada, fue y buscó otros siete mortales demonios y regresó a la casa. Escuche lo que Jesús dijo en Mateo 12, 45. El postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Muchas veces pareciera que un demonio coopera, y deja que algunas personas tengan un falso poder para que tengan falsos seguidores y puedan engañar a muchos. Es increíble el número de personas que son engañadas con falso poder. Y no todo lo que aparente espiritual, que usted ve en la televisión o que escuche en la radio, lo es. No todo lo que parece milagroso es milagroso. Ahora escúcheme atentamente. No todos los que parecen tener poder sobre los demonios tienen poder sobre los demonios. La realidad es que los demonios tienen poder sobre ellos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esa es una oración falsa. No profetizamos en tu nombre. Esa es una falsa predicación. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esa es un falso poder. A lo mejor cantan en el coro o son parte de la orquesta o desempeñan cualquier otra labor dentro de la iglesia y dicen, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Proverbios dice, El testigo mentiroso perecerá. Y el Señor Jesús dice, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora es muy importante que usted entienda esto, porque lo que ellos estaban diciendo era, Señor, mira todas las cosas que hemos hecho. ¿Sabe cómo llamó Jesús a todas las cosas que ellos habían hecho? Iniquidades. Iniquidades. Y note que ellos no estaban diciendo que habían robado, que habían violado, o que habían matado. Nada de eso. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Señor, hemos orado, hemos predicado, hemos trabajado. ¿Cómo calificó Jesús el orar, el predicar y el trabajar de ellos? Iniquidad. Busca Isaías 64, verso 6, en donde el profeta dice que todas nuestras justicias son como trampos de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe cuál es la peor forma de maldad humana? La bondad humana, cuando esa bondad se la tiene como sustituto del nuevo nacimiento. Esa clase de bondad humana, Jesús la califica como iniquidad. El testigo falso perecerá. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Lo ve? Cristianos de cartón que se vuelven testigos falsos. Pero ahora veamos la segunda parte de Proverbios 21, 28, más el hombre que oye permanecerá en su dicho. La realidad de un testigo fiel. ¿Cuáles son las marcas de un testigo fiel? ¿Cuáles son las tres marcas de eso que llamamos religión para saber que es real? Primero, debe haber una adoración que escucha, saber escuchar. Ningún hombre conoce a Dios. Ningún hombre está preparado a servir a Dios si antes no escucha al Señor. Una de las marcas de un verdadero cristiano que sabe la realidad de los asuntos espirituales es que escucha la voz de Dios. Más el hombre que oye está en contraste con el testigo falso que no oye. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Bien podríamos decir que el Señor no conoce a nadie que no haya escuchado su voz. Usted no puede ser un cristiano sin escuchar la voz del Señor Jesucristo. No quiero decir que debe escucharle en forma audible, pero debe escucharle. ¿Cómo? Se lo diré en un momento. Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, quien trató de iniciar con Jesús un argumento. Pilato quería que Jesús se defendiera, pero Jesús no lo hizo. Pero, busque el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato, Luego tú eres rey. Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Ahora, por favor, ponga atención a las siguientes palabras de Jesús. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Lo entendió? Un testigo fiel escucha la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? Su palabra. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la voz del Hijo de Dios, y usted debe escucharla. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Sepístola a los Romanos, 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la forma en que usted escuchará la palabra de Dios. Por medio de la Biblia es la única forma en que usted escuchará la palabra de Dios. Por su palabra sabemos que cuando Dios habló, las galaxias y los universos fueron formados. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Poder para convertir, y poder para hacer que una persona nazca de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Poder para complementar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Poder para limpiar. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Poder para pedir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Poder para conquistar. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Poder para aconsejar. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si usted quiere saber lo que es bueno, lo que es malo, cómo ser justo y permanecer justo, hay poder en la palabra de Dios, consejo en la palabra de Dios. La marca de la realidad es que usted está escuchando la voz de Dios. No puede ser un verdadero cristiano hasta que escuche la voz de Dios por medio de su palabra. Pero también puede escuchar la voz de Dios por medio de algún predicador. Si él dice algo que usted tiene la seguridad es para usted, es Dios hablándole por medio de ese predicador. Si en este momento todo lo que hace es escuchar a Adrián Rogers, entonces no podrá oír la voz de Dios. Pero si usted deja que el Espíritu Santo le llene mientras predico, entonces podrá escuchar la voz de Dios. Y quiero que tenga la absoluta seguridad que cuando abre su Biblia para estudiar y meditar en ella, Dios le hablará. Esa es la realidad. El testigo fiel oye. Escucha por medio de la adoración. Ahora, no se atreva a hablar por Dios hasta cuando no haya oído la voz de Dios. Pero si escucha la voz de Dios, no se quede en silencio. De lo que oímos, hablamos. Hablamos en representación del Señor porque hemos escuchado la voz del Señor. Pero si Dios no le ha hablado, por favor mantenga su boca cerrada. Ese es el problema con muchos predicadores en nuestros días. Están hablando cuando ni siquiera estuvieron escuchando la voz de Dios. Están enseñando las cosas de sus propias mentes en vez de enseñar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Miremos lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, 3. Es una extraordinaria declaración. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice que sólo está de pasada, que no es el originador de lo que enseña, sino sólo el transmisor. El mismo Señor Jesucristo es el ejemplo en todo esto. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 8, 26. Porque muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y oh, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Jesús dijo, de lo que he oído, de eso hablo. Pablo dijo, de lo que he oído, de eso hablo. Pero, esa es la diferencia entre un abogado y un testigo. Jesús nunca dijo, ustedes serán mis abogados. Pero sí dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Sabe usted lo que un abogado hace? Un abogado argumenta el caso. ¿Sabe usted lo que un testigo hace? Un testigo dice sólo lo que ha visto y escuchado. ¿Cómo usted podría ser un testigo si no ha visto ni escuchado nada? Dios no le ha llamado para que sea abogado, sino para que sea testigo. Y usted no podrá serlo, a menos que haya visto y oído. Amiga, amigo, posee usted esa realidad. Quiero decir, ¿tiene usted a Jesucristo en su corazón? Si todavía no lo tiene, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una corta oración. Usted repítala, pero dígala con sus propias palabras. Expreses un íntimo sentir y hágalo con convicción, con sinceridad y con profunda fe. Eterno Dios, gracias por hablarme por medio de este mensaje. Señor Jesús, tú ya hiciste la provisión para mi salvación y para el perdón de mis pecados cuando entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario. Este momento, con toda la fe de la que soy capaz, te recibo en mi corazón como mi salvador y mi Señor. Ayúdame a escuchar tu voz siempre. Ayúdame a conocer tu voluntad y obedecerla. Perdóname, sálvame, úsame. Lo pido en tu bendito nombre. Amén. ¿Cuál es el sello de la realidad cristiana? El escuchar en adoración y vivir testificando constantemente, habla de fidelidad, de constancia en el testimonio, en el ejemplo. No es cuestión de empezar hoy y rendirse después de un tiempo. Debe haber consistencia cristiana en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro testificar. Ese es el sello de la realidad. Hay personas que se hacen miembros de alguna iglesia, participan por algún tiempo y luego desaparecen. ¿Qué pasó? No pudieron, o no quisieron, vivir la realidad de la vida cristiana. Pudieron haber tenido un conocimiento intelectual acerca de Cristo, pero no la realidad. Y los demás dicen, han perdido su salvación. No, no es cierto. Ellas no han perdido su salvación. En primera de Juan 2.19, leemos, Bienvenidos, amigas y amigos, a su programa El Amor que Vale. Le invitamos a prestar atención a la segunda parte del mensaje, Cristianos de Cartón, que nos presenta el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Comenzaré haciendo un resumen de lo que vimos en el estudio bíblico del programa anterior. Anhelo que tenga su Biblia y una libreta de notas a la mano, para que posteriormente estudie este material y saque el mayor provecho espiritual de este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Recuerde que, como base bíblica, he tomado la porción de Proverbios capítulo 21, los versos 22 al 28, haciendo énfasis en el verso 28 que dice, El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. También compartí con usted un aspecto muy interesante de la vida de Art Lincletter, quien fue un famoso personaje en la televisión, la radio y la prensa de Norteamérica, pero una tragedia en su vida prácticamente lo puso de rodillas. Después de esa tragedia, él estuvo con algunos jóvenes en el vestíbulo de un hotel en San Francisco, y contó que esos jóvenes se pusieron de rodillas para orar. Y él hizo lo mismo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie le viera arrodillado. Al hablar acerca de su vida, Art Lincletter confesó, No estuve arrodillado ni dos segundos, cuando de pronto ya no me importaba lo que los demás pensarán de mí. Hasta ese momento yo me había creído suficiente, y que no necesitaba de nadie. Este hombre que por cuarenta años había entretenido a millones en la televisión, en el teatro y en el cine, pensaba que no necesitaba de nadie. Él reconoció que sólo tenía una fachada, que no había nada real en su vida. Pero luego añadió, Era un cristiano de cartón. Hasta que encontré la realidad. Hoy quiero hablarle de esa realidad, porque si algo es necesario en el mundo ahora mismo, es conocer esa realidad. Las iglesias atraerán a las personas si es que pueden ver y sentir esa realidad. Y aunque sea difícil creer, la gente está cansada de tanta hipocresía, de tanto juego religioso, andan en busca de realidades. La más profunda hambre en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada niña, es hambre de Dios, hambre de Jesús. No quieren simplemente saber algo acerca de Él, quieren conocerle como realidad. Y la iglesia necesita alcanzar a la gente, y para poder evangelizar, debemos tener esta brillante realidad en nosotros, y dejar de ser cristianos de cartón. Déjeme decirle, ¿cómo sé que hay muchos cristianos falsos? Porque nunca hablan de Dios, ni de las cosas espirituales que tienen que ver con Dios. Usted nunca me convencerá de la realidad de Cristo en su vida, si jamás habla de su vida en Cristo. Usted puede ser un famoso actor o una renombrada actriz. A lo mejor es un atleta mundialmente conocido, o un aclamado escritor, o un millonario deportista, y dice que es cristiano. Pero si usted jamás habla de su fe, y no hay evidencia de valores éticos, morales y espirituales en su vida, usted es un cristiano falso, un cristiano de cartón. Un verdadero hijo de Dios, una genuina hija de Dios, jamás guardará silencio acerca de su fe en Cristo. ¿Ha notado con qué facilidad hablamos de nuestros éxitos, de nuestros triunfos, de nuestras metas alcanzadas? Frente a los demás, no nos encanta hablar de lo inteligentes y sobresalientes que son nuestros hijos, aunque en casa los tratamos como si fueran retrasados mentales. Y siendo como ya soy abuelo, todavía no he conocido a ningún abuelo o abuela que no hable elogiosamente de sus nietos o de sus bisnietos, aún sin necesidad de que les pregunten. Se ha percatado de cómo nos entusiasmamos al hablar de nuestra nueva casa, o del carro nuevo, o del nuevo televisor de alta definición, o el nuevo cargo que nos dieron, o el nuevo salario que estamos ganando. Para muchas de estas cosas parece que hasta nos falta vocabulario, pero cuando se trata de hablar de Dios, de nuestra fe en Dios, de testificar lo que Cristo es en nosotros por medio del Espíritu Santo y lo que ha hecho en nuestras vidas, cuando se trata de compartir con otros esta riqueza espiritual que ahora tenemos, parece que muchos creyentes padecen de parálisis cerebral, que es una forma elegante de decir que nos quedamos mudos. Un gran hombre de Dios dijo alguna vez, me gustaría saber qué derecho tiene una persona de decir que sigue al Señor Jesucristo si jamás habla con nadie acerca de Cristo. ¿Cómo podemos decir que seguimos a Cristo si su propósito no es nuestro propósito? Jesús dijo, seguidme, y os daré pescadores de hombres. Amigo, si usted no está pescando, es que no está siguiendo. El testigo mentiroso perecerá. Un gran teólogo del pasado acertadamente dijo, el no querer testificar de la gracia salvadora de Dios en un mundo que se pierde cada día más, es poco menos que traición. fuerte, pero certera frase. Y no sólo es el hecho de que usted deja de ser bendecido, sino que está en franca rebeldía contra Dios, contra Jesucristo, contra su palabra, contra su voluntad, porque hemos recibido la orden de ir por todo el mundo, no sólo siendo testigos de él, sino compartiendo el evangelio de la salvación con todos. Una vez más, Proverbios 21, 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Usted no puede hablar hasta que no haya escuchado, pero cuando haya escuchado, usted no puede permanecer en silencio. Debe proclamar a voces al Señor Jesucristo. Esa es la marca de toda persona nacida de nuevo. Hace años, en la primera iglesia bautista de Dallas, en Texas, después de la invitación dada por el pastor, una niñita pasó adelante, manifestando que quería recibir a Cristo en su corazón y que quería ser bautizada. La consejera que habló con ella, aunque estuvo convencida de la sinceridad de la niña, recomendó no bautizarla de inmediato, así que le dijeron a la pequeña, estamos muy contentos de que quieras entregar tu corazón a Jesús, pero vamos a esperar un poquito antes de bautizarte. Y la niña comenzó a sollozar. Le dijeron, pequeña, no llores, todo está bien, después de unos días podrás bautizarte y ser miembro de la iglesia. Y ella les contestó, no, si no lloro porque no pueda bautizarme de inmediato, sino que estaba pensando en mi hermano mayor, que todavía no es salvo, y que pronto irá al frente de combate. Y pensé que mi bautizo hubiera sido un buen testimonio para él, para que venga a Cristo y le entregue su corazón antes de que se vaya a la guerra. Al siguiente domingo la niña fue bautizada, y su hermano estuvo presente en la iglesia. Y eso es la marca de un cristiano, vivir una realidad, no una religiosidad. Aquí permítame mencionar algo importante. Si vivimos como verdaderos discípulos de Cristo, los demás tendrán toda la razón de llamarnos cristianos, no necesariamente por lo que decimos, sino primordialmente por la forma en que vivimos. En el libro de los hechos, en el capítulo once, y al final del verso veintiséis, leemos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Note que fue la gente no creyente, vale decir los paganos, que al ver la forma en que vivían los discípulos, identificaron ese estilo de vida con la vida del Señor Jesucristo, y les llamaron cristianos como un adjetivo calificativo que ellos jamás habían ni siquiera soñado. Eso serviría para identificarlos. ¿Qué derecho tiene nadie de llamarse cristiano, seguidor de Jesucristo, si es que no tiene pasión y compasión por las almas de los demás? ¿Qué derecho tiene nadie de llamarse testigo de Jesús, si lo que menos hace es testificar de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en su vida? El testigo falso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Cuando usted oiga la voz de Dios hablándole desde las páginas de la Biblia, o por medio de un mensaje radial como el que esté escuchando, no se quede callado. Desde cuando me salvé hasta este mismo momento, tuve un ardiente deseo en mi corazón de testificar del Señor Jesucristo. Esa es una de las formas que son más reales para mí, y por eso estoy compartiendo esta verdad con todos ustedes, amigos oyentes. Escuchar en adoración y vivir testificando constantemente habla de fidelidad, de constancia en el testimonio, en el ejemplo, porque no es cuestión de empezar hoy y rendirse después de un tiempo. Debe haber consistencia cristiana en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro testificar. Ese es el sello de la realidad. Hay personas que se hacen miembros de alguna iglesia, participan por algún tiempo y luego desaparecen. ¿Qué pasó? No pudieron o no quisieron vivir la realidad de la vida cristiana. Pudieron haber tenido un conocimiento intelectual acerca de Cristo, pero no la realidad. Y los demás dicen, han perdido su salvación. No, no es cierto. Ellos no han perdido su salvación porque, en primer lugar, nunca la tuvieron. En segundo lugar, en busque, por favor, primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay cristianos falsos, cristianos de cartón? Juan, el apóstol, lo dice con absoluta claridad, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y estoy seguro que alguien me dirá, Pastor, yo conozco a alguien que antes fue cristiano, pero ha perdido su salvación. Lo siento, mi amigo, pero usted no conoce a nadie que siendo genuinamente cristiano haya perdido su salvación. Usted seguramente conoce a alguien que parece ser cristiano, pero que en realidad no lo es. Y parecer ser cristiano de ninguna manera significa que se es salvo. Con mucho humor alguien dijo una gran verdad. La fe que burbujea antes de empezar no será absolutamente nada al terminar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, los versos del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amigo, usted no sólo tiene un pedacito de roca, usted está en la roca. Quiero decir, usted está en Cristo, y Él está en usted. Y no hay ningún poder ni en el cielo, ni en el infierno, ni en todo el universo que pueda arrebatarle de la mano del Señor Jesucristo. Escuche bien lo que Jesús dijo, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esa es la marca de la realidad, y permanecerá por la eternidad, precisamente por eso, porque es real. Dios le protegerá. Si usted es salvo, el amor de Dios es como un potente manto elástico alrededor suyo. Cuando usted se desvía, siempre le trae de regreso. ¿Por qué hace eso Dios? Pues porque le ama, y le protege con su gracia y con su gran poder. Entonces, ¿cuál es la marca de un testigo fiel? Escuchen, adoración. Es un testigo viviente, y su caminar es constantemente recto, en contraste con el testigo mentiroso que perecerá. Le voy a contar acerca de un miembro de una iglesia, y seguramente, como muchos miembros de las iglesias en la actualidad, no tenía la seguridad de su salvación. Pero un buen día, bajo la convicción del Espíritu Santo, dejó de pretender ser salvo, y en realidad recibió a Cristo en su corazón, y fue genuinamente salvo, nacido de nuevo, y escribió un himno cuya letra dice, cuán bien recuerdo cómo dudaba día a día, porque con certeza yo no sabía que mis pecados fueron perdonados. Y cuando el Espíritu me decía la verdad, yo no la recibía, y me engañaba yo mismo, diciéndome que era feliz y que ninguna necesidad tenía. Pero un día oré a Dios muy sinceramente, sin importarme lo que pudiera decir la gente. Estaba hambriento por su bendición. Mi alma debía ser alimentada. Por fe me acerqué a Él, y mi alma de mis pecados fue liberada. ¡Oh, cómo le bendigo a Dios, que es una realidad en mi alma comprobada! Este no es, en verdad, el testimonio de este hombre que se cansó de ser cristiano de cartón y por fe aceptó a Cristo, fue salvo, y se volvió un testigo verdadero que pudo decir, Dios es real. Dios es real. Le voy a hacer una pregunta que le parecerá un poco extraña. ¿Es usted un cristiano que se asemeja a un signo de admiración? ¿O más bien parece un signo de interrogación? ¿Es usted un cristiano de cartón? Entonces, usted va a perecer. No me importa si usted es miembro de alguna iglesia, de la denominación que sea, si usted es un testigo falso, perecerá. Jesús le dirá, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Le ha oído lo suficiente como para querer ser su testigo fiel? ¿Es usted salvo o salva? Hay una constante rectitud en su vida. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal, este es el momento que puede conocerle. No como un ritual, sino como una realidad. No como una religión, sino como una relación. Si usted tiene ese deseo en su corazón, le invito a orar conmigo una corta oración. yo voy a orar para servirle de guía, pero ore usted diciendo esta oración con sus propias palabras. Puede orar en voz alta o en voz baja o silenciosamente, si así lo prefiere. Pero ore sinceramente con profunda fe y diga, querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado jugando a ser cristiano. Por eso necesito tu perdón. Por eso me acerco a ti en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados. En verdad no entiendo esa clase de amor, pero la acepto con gratitud. Y te invito para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor desde ahora y para siempre. Perdóname, límpiame, sáname, ayúdame para que sea la clase de cristiano que tú quieres que sea. Toma el control total de mi vida. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Haz de mí un testigo fiel de tu gracia y tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!